Los jóvenes pertenecientes a la Escuela de Música de Pelaya se encuentran en Valledupar para un intercambio de ideas y conocimientos con los niños y profesores de la Escuela del Turco Gil. Son 50 jóvenes talentosos que hacen parte de la formación musical en Pelaya, pero solo 4 lograron conseguir los recursos para llegar a la Escuela del Turco Gil y vivir esa experiencia maravillosa. Ana Rocío Jiménez, el no educador afrocolombiano, es la gestora de este proyecto. Este grupo de chicos del municipio de Pelaya, de Comunidades Negras del Corregimiento de San Bernardo, que está en un proceso de aprendizaje de la música, pero como todos saben, en San Bernardo el fuerte es la tambora, pero ellos surgen con una nueva idea, con una apuesta de un género musical distinto al de la tambora, sin desconocer y valorar lo que ellos tienen en sus ancestros de la tambora. Ya hay uno que está por el acordeón, el otro en el bajo, la percusión en la caja y la técnica vocal ya para dedicarse a ser cantante de música vallenata. Entonces, ese deseo, ese espíritu de estar en otro género musical, ha generado el deseo de poder estar aquí, de poder interactuar y compartir con todo lo que se viene haciendo en la Escuela del Turco Gil. Y el maestro ha sido solidario, un abrazo para él y un reconocimiento a esa ardua labor que lleva en permitirnos a nosotros que podamos estar aquí viviendo esta experiencia maravillosa. Todo esto con el principal objetivo, el fortalecer sus talentos y lograr establecer unas clases intensivas en el municipio de Pelaya con los profesores de Valledupara, ya que se les dificulta económicamente trasladar a todos los jóvenes hasta la capital del Cesar. Desde que yo llegué a Pelaya a trabajar como etnoeducadora, me dediqué mucho a mirar en detalle toda la riqueza folclórica musical de los chicos y a fortalecer en ellos esas competencias que tenían empíricas y a tratar de que entraran como en una línea ya más formativa de lectura, de pentagramas, de cosas, que ha sido difícil, vuelvo y te repito, por la falta de recursos. Esto ha sido un sueño hecho en realidad, conocer al maestro personalmente, recibir todos sus conocimientos y sabiduría musical. Me ha parecido una experiencia muy maravillosa, el estar acá, conocer nuevas personas, como lo es el profe Andrés del Turco Gil, aunque lo hayamos visto en televisión, en internet, y la alegría de conocerlos en persona y que nos den las clases. Siempre hay que dar un primer paso en lo que uno va a hacer en su vida. Entonces, bueno, lo de la escuela me ha gustado. Son cosas que uno nunca había visto, por primera vez llego a esta bonita ciudad como la es Baidupar. Y, bueno, estoy muy agradecido, me ha gustado el amor de la escuela. He querido seguir adelante. Siempre he tenido mi proyecto de vida, que es eso, ser un buen artista, representar a mi tierra, representar a Colombia en todas partes y el mundo entero. Es muy elegante haber venido acá, a pesar que es muy corto el plazo, pero me he sentido muy bien, he aprendido mucho. Es una muy buena escuela. Gracias a la profesora por haber hecho ese convenio. Me ha parecido todo muy bien haber venido acá.